¡Suscríbete al canal! En mi familia se ha transmitido de generación a generación. Es la historia de Gea. Gea es una linda chiquilla, de largos cabellos y ojos color miel. De origen desconocido, representa al planeta Tierra y es un reflejo de él. Gea es feliz cuando reina la armonía, los campos son verdes y el agua cristalina corre buscando el mar. Así vivió durante largo tiempo. Alegre, llena de color y música. Hasta que un día, casi sin darnos cuenta, todo cambió. Los cíborgs y los seres de plástico habían invadido el planeta. La ambición de los humanos les estaba conduciendo a la destrucción. ¡Sí, Mara! Los humanos ya no distinguen el bien del mal. Se ha roto el equilibrio. ¡Mira, Gea! ¡Han llegado hasta aquí! Furuk, rey del fuego, encargado de dar luz y calor a la Tierra, olvidó su cometido original, desatado por la furia. ¡Mira, Gea! ¡Te hemos encontrado! Furuk está libre, no podrás escapar. Ríndete y acepta el mandato del más poderoso. Nunca me rendiré mientras exista vida en la Tierra. ¡Rodearla! ¡Aire, agua y roca estarán bajo nuestro poder! ¡Espíritus del bosque y animales están acorralados! ¡Ja, ja, ja! ¡Mara, corre! ¡Avisa Mineral! ¡Nos encontraremos en el bosque! ¡Gea, salva tu vida! ¡No podrás escapar! ¡Gea huyó desesperada, atravesando bosques y praderas, mientras era perseguida por Furuk, que arrasaba todo a su paso. Era imparable. El aire desprendía olor a humo de árboles quemados y volcanes en erupción. El agua escaseaba y estaba contaminada. Los residuos de los humanos empezaban a formar nuevos continentes. Entre tanto, Mara corrió incansablemente procurando no ser alcanzada por los seres de plástico. Su misión era de vital importancia. Si había alguna esperanza ante tanta adversidad, habría que viajar hasta los confines de la Tierra para encontrar a Mineral. Él sustentaba todo lo que existió desde el principio de los tiempos y debía saber lo que estaba sucediendo en la superficie. Mara intentó por todos los medios ser escuchada, pero Mineral se resistía. Había perdido su confianza y estaba resentido con los humanos. Ellos habían excavado la tierra y extraían minerales para fabricar nuevos seres sin conciencia. Los hermanos de Mineral estaban presos en ellos. Finalmente, accedió a escuchar la historia de Mara y, conmovido, no quiso defraudar a Gea. Salió de su cueva con la fortaleza de una roca y siguió los pasos de la Tigresa Blanca. Era la única opción si no quería cavar convertido en arena. El agua, el viento y demás seres elementales se ocultaron más allá del bosque de los portales. Los pocos humanos que sobrevivieron se vieron obligados a refugiarse entre escombros y vertederos. Allí fue a parar la pobre Gea, convertida en una triste y desvalida niña. Aquellos niños, refugiados y asustados, siguieron sus últimos pasos hasta verla desfallecer. ¡Chicos, mirad! ¡Necesita ayuda! ¡No la toques! ¡Podría estar contaminada! ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Nadie debe saber dónde está nuestro escondite. Furuk puede seguir su rastro. Terminará por encontrarnos. Vamos a deshacernos de ella. Yo creo que si ha llegado hasta aquí, merece una oportunidad. Por favor, necesito ayuda. Avisad al Dr. Strain antes de que sea demasiado tarde. ¡Dejadla! ¡Es Gea! ¿No la reconocéis? En ella está contenida la esencia de la Tierra. Si muere ella, es el final para todos. ¡No podemos quedarnos de brazos cruzados! ¡Ida a buscar a Strain! ¡Nosotras cuidaremos de ella! ¡El Dr. Strain es un desertor! ¡No es cierto! ¡Se marchó porque fue traicionado! ¡Yo sé dónde está el castillo de su destierro! ¡No perdamos ni un minuto más! El Dr. Strain, un sabio y poderoso mago que durante muchos años había conectado a humanos con seres de la naturaleza, vivía recluido en las ruinas de un viejo castillo. Era el único que podría abrir los portales y traer de vuelta a los seres elementales. ¿Qué hacéis aquí? A pesar de sus advertencias, había sido traicionado y desterrado. ¡No recuerdo haber invitado a nadie! Los niños del vertedero no fueron bienvenidos en aquella guarida. Aún así, expusieron al Dr. la situación en la que Gea se encontraba. Él no se sorprendió. Nosotros también fuimos acorralados por los cíborgs, humillados y despojados de todo cuanto teníamos. ¡Furuk, se acerca, por favor! ¡Abre los portales! Si sobrevivimos, nos reuniremos en el bosque. ¡Debes ayudarnos a traer de vuelta a los elementos puros! Ante la amenaza inmidente de Furuk y admirado por la valentía de aquellos jóvenes, Strain abrió los portales que serían atravesados en busca de cualquier resquicio de esperanza. Se armó de valor y giró su mirada para enfrentarse al poderoso y destructivo ser. Las fuerzas del trueno acompañaban al rey del fuego y las del relámpago al sabio mago. Pero en esta batalla solo habría un vencedor que determinaría el nuevo destino. Un rayo de luz cegadora ayudó a Strain a reducir a Furuk a una simple antorcha. Con un tono compasivo se dirigió al ser del fuego. No vuelvas a olvidar tu cometido. Ahora ve, ofrece luz y calor a Gea. Los jóvenes habían emprendido su búsqueda en medio del desierto sin saber muy bien cómo encontrar una brisna de aire puro. En su refugio el aire estaba contaminado. Hacía tiempo que las nubes tóxicas impedían pensar con claridad y escuchar el sonido de los pequeños silfos. Desorientados y abatidos buscaron en todas direcciones hasta que un leve rumor llegó hasta sus oídos. Una agradable brisa de aire cálido se acercó a ellos rodeándolos como si de un juego se tratara con un envolvente susurro. Con el viento traemos la luz a la tierra. Portamos el polen de las flores, las nubes y el color. Batid las alas que se abren en vuestros pies y viajad con nosotras. Limpiaremos los pulmones de Gea. El mundo de la gente menuda parecía inalterable en aquel lugar donde el aire era fresco y limpio. Era uno de los pocos sitios que aún se mantenían protegidos lejos de la destrucción de Furu. Cuando Ana, Lyra y Gork llegaron, por unos instantes sintieron júbilo al recordar cómo había sido Gea en su origen y cómo podría volver a ser si superaban esta dura prueba. Miraban con atención cada rincón a la vez que, sin saberlo, eran observados. Se detuvieron ante la laguna y gritaron una y otra vez pidiendo ayuda. ¡Ondinas, circos, seres del bosque! ¡Necesitamos vuestra ayuda! ¡Gea está en peligro! Si seguís gritando, ahuyentaréis a las ondinas. ¡No comprenden vuestra lengua! Guardianes del bosque, necesitamos vuestra ayuda para curar a Gea. Las fuerzas oscuras la han hecho enfermar y su vida pende de un hilo. Quedan pocas esperanzas al otro lado. Percibimos que la amenaza es real. ¡Seguidnos! Solo si llevamos agua pura y frutos del bosque podría curarse. Los seres del bosque guiarían a nuestros amigos a la orilla de la laguna y traducirían el mensaje de los humanos al resto de seres de la naturaleza a través de una bella melodía. Todos los elementos necesarios para salvar a Gea habían sido convocados y empezaron a emerger. Traían consigo el agua más pura que se hallaba en el fondo del lago. A duras penas, Amnia y Sabina consiguieron llevar a Gea al lugar del encuentro. Necesita los elementos puros y ya deberían estar aquí. Su respiración era cada vez más débil y el latido de su corazón casi imperceptible. ¡Todo se ha perdido! ¡Tú nos abandonaste! Yo no tuve la culpa de tanto despilfarro de los humanos. No es momento de discutir. El tiempo se acaba. El temblor de la Tierra anunciaba el final de aquel tiempo. Eran sus últimos latidos. ¡Abre el portal! ¡Son ellos! Desde los cuatro puntos cardinales, siguiendo el impulso vital de Gea, se movilizaron todos los seres elementales, corriendo, casi volando a su encuentro. A través de los portales abiertos por Strain, trajeron el último halo de esperanza nunca perdida. Unidos por las hebras invisibles de la primera ley del universo, el amor. Humanos, portadores de la fuerza criadora. Seres del bosque, que nutren de alimento a la Tierra. Animales, compañeros del humano. Agua, señora de las emociones. Fuego, el que aviva el latido. Y mineral, el que siempre existió manteniendo sobre sus hombros los cimientos de todo. Arropando a Gea, en la fuerza del círculo, depositaron sus ofrendas. Agua, viento, fuego, animales, mineral. Seres del bosque. Movimiento circular. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El viento, el aire puro, envolvió a Gea y llenó sus pulmones. Todo cobró vida de nuevo. Tenemos una nueva oportunidad. No olvidéis que hay que respetar las leyes de la naturaleza, sabiendo la fragilidad de su equilibrio. Caminad y llevad este mensaje en todas direcciones. Gea sonreía recobrando de nuevo su esplendor. El agua limpia regaba las tierras que encontraba a su paso. Los bosques cobraron vida. El fuego la iluminó y la protegió. Y cada ser humano recibió en sí un trocito de aquel bello planeta. Un precioso planeta azul. Un precioso planeta azul. Un precioso planeta azul. Un precioso planeta azul. Gracias.